Hola, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Temporada Alta, el podcast sobre series que hacemos un parque podcast. Mi nombre es Juliana Rodríguez y del otro lado está Julieta Fantini. Hola, Juli. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Seguimos cada quien en su casa tratando de hacer lo mejor, aunque no se note, así que se viene un nuevo capítulo. En cuarentenadas podría ser el nombre de esta breve temporada 2020. Les recordamos que pueden escuchar este podcast y los anteriores que hicimos en la web de Parque Podcast, también si les gusta lo que hacemos y si les gustan los otros podcasts que hay allí, que hay varios muy interesantes y bien diversos, pueden hacer una colaboración en función de lo que cada uno valore y pueda. Y también nos pueden seguir, por supuesto, en Spotify, donde están archivados los podcasts anteriores. Por ahí hay alguna sugerencia de alguna serie que desconocen o que quieren descubrir. Hoy, Juli, vamos a hablar de, no de una serie, sino de una persona a través de las series, ¿no? Nos subimos a una especie de boom en el mundo seriéfilo, seriófilo, como prefieran, que tiene que ver con una chica y también nos inspiramos en otro capítulo de temporada alta que le dedicamos a otra británica, Phoebe Waller-Bridge. En este caso, hablamos de Micaela Coel, tal vez una desconocida para muchos y alguien que creo que vale la pena descubrir. Micaela Coel tiene 32 años, si no me equivoco, por un par de entrevistas que estuve leyendo en estos días. Es inglesa, vivió y estudió en Londres. Tiene algunas cosas en común y varias diferencias con Phoebe Waller-Bridge. No hay por qué compararlas necesariamente, pero bueno, como hicimos un podcast hace muy poquito sobre Phoebe, me gustaba la idea de pensar similitudes, diferencias. Las dos son muy jóvenes y las dos están, como señaló, como señalan algunas entrevistas recientes, con su joven edad en control absoluto o en un alto control creativo, que en el mundo de las series es bastante decir, ya que I May Destroy You, que es la serie que ella escribe, dirige, protagoniza y en la cual le rodean sus amigos, que son actores también, fue como un boom en HBO de este año. La serie se puede ver en HBO, por cierto. Y la idea un poco era meternos un poco en el perfil de Micaela Coel primero, repasar algunas series más viejas de ella y sobre el final del podcast o cuando promedie el podcast nos metemos de lleno en I May Destroy You. Sí, claro, claro que me parece y el punto clave es el que acabas de marcar, ¿no? La cuestión del control total respecto a su producción, que es algo muy raro. Fue título la semana pasada, estamos hoy 13 de julio grabando este podcast, Micaela porque contó que rechazó un acuerdo con Netflix por un millón de dólares justamente por esta serie porque, como suele pasar, iba a aparecer la plaquita de Netflix y ella se quedaba sin parte del copyright justamente de I May Destroy You. Y cuenta también que bastó solo una conversación con quien es una especie de testeador de series de la BBC para que justamente le diera el ok y le dijera que sí, hace lo que quieras. Escribe, dirige, produce y protagoniza I May Destroy You y en eso, en algún punto, por el poder que te da, no por el poder que proyectás, se parece a Phoebe. Sí, tal cual. Y ¿sabes qué otra cosa creo que pueden, que comparten y uno puede llegar a analizar? Ambas tienen un trabajo previo vinculado, no necesariamente a las artes audiovisuales. Micaela empezó escribiendo poesía, tuvo como tanta gente, como tanta gente de su generación y de nuestra generación, tuvo un blog en algún momento y el suyo era un blog de poesía. Y también escribió obras de teatro y escribió su propia obra de teatro. Una de ellas después inspiró a una de las series de las que vamos a hablar hoy. Y bueno, me parece también que ese control que tiene sobre su parte creativa también probablemente esté vinculada con esto, ¿no? Con un trabajo de escritura, con un trabajo de dramaturgia, con un trabajo de poesía, que va un poco más allá de la actuación solamente. Y bueno, Phoebe también. Hay otro punto importantísimo que tiene que ver con lo que vos crees que le podría haber pasado a la persona, ¿no? En el personaje mediático de Phoebe Waterbridge, uno no cree o no ha explicitado, ¿no? Que esto le sucedió, lo que narra, sobre todo en Fleabag, pero es súper verosímil. Y en el caso de Micaela Coel está explícito, ¿no? Hay un registro biográfico, hay unas series del yo, podríamos decirle. Esto lo escribí hace un tiempo. Como hay una literatura del yo, también hay una serie del yo. La literatura lo agotó, la serie, la ficción seriada lo está abordando ahora con fuerza. ¿Coincidís en eso? Sin duda, sí, coincido. Es también generacional, ¿no? Es la generación del yo en un montón de aspectos de la que está normalmente a cargo, o las personas que están a cargo de ciertas series. En ambos casos, tanto en Fleabag como en I May Destroy You, veo lo mismo que vos. Y tengo para destacar una similitud más y una diferencia más. La diferencia clave, me parece que es que por más de que ambas son inglesas, y bueno, ya contamos que son creadoras en un sentido muy amplio, me parece que hay una cuestión de origen muy distinto. Micaela Coel creció en un barrio popular, es hija de inmigrantes de Ghana. Ganeses, no sé cómo es el gentilicio, por eso me lo quería decir. Y tiene un perfil vinculado, por supuesto, a otra, atravesado por una cuestión de clase muy diferente a la de Phoebe Waller-Rich, pero algo las une, que es también un pasado religioso. Formó parte de la iglesia pentecostal y sus primeras incursiones como adolescente en el arte estaban atravesadas por la religión. Muy lejos de I May Destroy You, me parece. Pero ahí es donde sí aparece la primera serie de ella, ¿no? Chewing Gum. Exacto, exacto. Serie de la que vamos a hablar en instantes. Y también quería señalar, bueno, no, no quería señalar más nada. ¿Querés que empecemos a hablar de las primeras series de Micaela? Sí, tal cual. Advertimos que los británicos están como loques, están loquísimos con ella. Si entras a cualquiera de las páginas web de los principales diarios o portales, no paran de hablar de Micaela con esa cosa obsesiva. Como acá nos obsesionamos con ciertos personajes en la farándula de una forma absurda, hay una obsesión similar. O sea, por ejemplo, hoy veían The Guardian que cuatro de las notas más leídas, obviamente, en espectáculos tenían que ver con Micaela Coel. Y hay algo que tiene que ver con su primera serie, hablamos de Chewing Gum, o sea, la serie de chicle, básicamente, que la pone, si están viendo ahí, me distroigo, se la van a ver, se van a dar cuenta cuando vean Chewing Gum, que es como la antítesis. O sea, es una serie que cuenta en tono de comedia la historia de una chica que podría ser Micaela sin problemas, que busca un balance entre su vida hiperreligiosa y su interés por, finalmente, a los 24 años, tener su deud sexual. Básicamente es una virgen. Y son, en los capítulos que vi, porque debo confesar que me cansó un poco, la comparo con algo de Benny Hill y yo voy a explicar por qué. Porque es esa comedia británica en su ley, ¿no? Que tiene muchísima, mucho ahínco en el gag, con mucha torpeza, que la torpeza es lo que se supone que genera el efecto cómico y en lo personal me tiene un poco cansada, o sea, me parece un recurso remanido, pero no deja de ser esto, una comedia británica muy tradicional en algún punto con personajes bizarros, algo revulsivos, y que se da también, esto sería lo inédito, lo novedoso, lo que hace de Micaela Coyle, una creadora diferente, también como vos marcabas a Phoebe Waller-Bridge, en un contexto religioso y de pobreza, ¿no? Porque no son necesariamente personas de clase media, por más de que por momentos en su vida europea así lo parezcan, en cuestiones objetivas no lo son. La serie chewing gum de esta estoy hablando es como que recurre todo el tiempo a ese asunto del gag, y ahí es donde me remite Benny Hill, que con toda la incorrección que significaría hoy un Benny Hill, es el mismo recurso, no es otro, entonces es como falta la risa grabada nada más, no me parece algo destacable, sí en términos personales o de desarrollo actoral de ella, porque tiene un trabajo físico y gestual que es admirable, pero más allá de eso, por lo que se ganó un BAFTA, no sé, por la Lucille Ball negra y británica y hasta ahí no más, la serie no me partió la cabeza. Vos sabés que no vi chewing gum, estuve viendo otras series de ella, para charlar un poquito para este podcast, pero un poco lo que decís me remite a, a bueno, a que la serie por ahí pertenece a cierto formato, o esto que señalas del gag, que envejeció mal, o que nosotros ya nos convertimos en espectadores, que no nos podemos quedar en eso, ¿no? O que, bueno, no sé, ya estamos como en otro momento de la comedia, no para juzgar el gag en sí mismo, sino digo, para juzgar la relación entre el recurso y la época, y la época en la que lo vemos. Tal cual, tal cual, y además el impacto es, cuento esto que me parece importante, porque yo había visto un par de capítulos de chewing gum antes de ver las otras dos series de Micaela, y la retomé justamente para este podcast, y aguanté tres, cuatro capítulos más, y esos son capítulos cortos, o sea, no lo toleré. Ni siquiera en honor al rigor profesional para llegar hoy a grabar, pude terminarla. Mira, yo a mí lo que me, quería hacer este señalamiento, que me parece, que no sé si es compartido, me pasó algo cuando empecé a ver I May Destroy You, que es que ella me parece tremendamente magnética, ella en escena, ¿no? Ella ante la cámara, más allá de su evidente belleza física, es muy carismática, es muy magnética, y empecé a ver los capítulos, y me generó algo que no me pasaba hace mucho, que es, quiero verla más tiempo en la pantalla, ella como actriz, o sea, quiero estar viéndola un montón de tiempo en pantalla, haciendo cualquier cosa, te diría. Entonces recordé una serie que me habían recomendado el año pasado, un amigo en el cual confío bastante en su criterio, que se llama Black Earth Rising, una serie que está en Netflix, por cierto, es del año pasado, el año pasado me la recomendaron, investigué de qué era la trama, es una historia que retoma el tema del genocidio de Utus a Tutsi, en Ruanda y en el Congo, cuando leí el tema dije, no, no estoy para ver una serie sobre el genocidio africano, me muero, y este año cuando empecé a ver la nueva serie de Micaela, dije, bueno, tengo tantas ganas de verla en pantalla que voy a ver esta serie, y te digo que me gustó mucho, me gustó mucho la serie, está en Netflix, es un drama, y si bien, como te contaba, básicamente está, la historia es una historia muy dura, digamos, creo que es el gran genocidio del siglo, de finales del siglo XX, que sucedió en la década del 90, fue en el 94, fue en el 94, 95, pero por eso digo, creo que fue el último, el último gran genocidio, que aparte muy reciente, y por otro lado muy sangriento, muy cruel, muy macabro, de todas maneras la serie, de una manera muy inteligente, no pone el acento ahí, advertencia, es una serie en la cual ella actúa, o sea, solo podemos verla en su calidad actoral, no escribe, no dirige, y estoy segura que es una serie que a ella hoy en día le debe interesar muy poco discutir, o repensar, o participar, porque me parece que creativamente ella va por otro lado, es un súper drama. Y hay un dato, ¿no? Sí. Sí, hay un dato importantísimo, que es quién es el creador Hugo Blick. Estaba por ir ahí. Sí, sí, bien, te dejo. No, 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 decilo, decilo. No, no, digo, el creador es Hugo Blick, que está detrás de una serie que está en Pluto TV doblada, o sea, la única forma de ver legal de Honorable Gooman es doblada en Pluto TV, así que tiratenla, y va por el mismo camino, ¿no? Bueno, tanto La Mujer Honorable, esta serie de la que hablamos de Hugo Blick, como Black Earth Rising, la serie en la que actúa Micaela, me parece que tienen una cosa que está buenísima a la hora de emprender temas tan duros, tan recientes, tan contemporáneos y tan sensibles para comunidades, estas grietas internacionales que son recomplejas, que es que encuentra la manera que básicamente en los dos casos es, a través de la lectura en pasado de eso, de no mostrarte en escena, como si fuera una tragedia griega, en la parte más sangrienta del relato, sino narrarla. En el caso de Black Earth Rising, el personaje que hace Micaela es una mujer que nació en África, que no sabe bien cuál fue su origen, y que fue rescatada, entre comillas, por una pareja de ingleses, abogados los dos, que tienen un trabajo humanitario en África, y que la salvan y la llevan a vivir a Inglaterra, y ella está atravesada por un conflicto de identidad, como hija de africanos que no conoce su origen, y obviamente por conflictos raciales, está constantemente rodeada de personas blancas. La serie, cuando tiene que contar la parte dura del genocidio, lo hace a través de ilustraciones, como de escenas animadas, que a mí me parece que es un recurso que está súper bien usado, y es una oportunidad para verla a ella actuar de manera muy dramática, para eso está bueno. Después de ahí, es un thriller, es un policial, es un policial que gira mucho tiempo en torno a un juicio también, es un tipo de serie que no a todo el mundo le gusta, yo la disfruté mucho, igual que La Mujer Honorable, como decíamos recién, y que The Night Manager, otra serie inglesa también, que me parece que es el mismo estilo de serie, es bastante convencional, pero funciona, y ella actúa muy bien, la rompe, la verdad que actúa muy bien, son ocho capítulos, no es tan larga, y bueno, está rodeada de grandes actores también. John Goodman, o sea, John Goodman siempre está bien, es increíble. A mí me aburrió, debo decirlo, la empecé a ver, me pasó lo mismo, bueno, la empecé a ver el año pasado, la dejé y la retomé en cuarentena, y la dejé ver ahora, sigo poco profesional, porque, nada, vi algo que no me gustó, y estoy con pocas pulgas, pero coincido en la valoración general que haces, me parece que es una gran historia, y que ella está genial, y también me da la impresión de que ha sido como un gran desafío, tras chewing gum, de repente ponse en el papel que justamente toma o interpreta en Black Earth Rising. Sin dudas. Pero bueno, estas dos series de las que hablamos eran en realidad para abrir un poco el panorama a quien quiera ver algo más de ella, y por favor hablemos de I May Destroy You, que es la serie que nos convoca. ¿Qué es un ataque sexual y qué es el consentimiento? Son dos cosas que la serie no responde en ningún momento, porque no hay nunca una imagen directa del ataque sexual, sino que es un recuerdo difuso tras un blackout, tras una noche de drogas y de borrachera de Arabella, ¿Arabela es, no? ¿Sí? Arabella es el personaje que interpreta a Micaela Coel en esta serie. Y me pareció de una potencia le dedicamos en su momento un capítulo a Inconcebible, a la serie de Netflix, donde el registro era casi documental, ¿no? Más allá de que estaba muy bien guionado, actuado y contado en clave de ficción, si se permite ese término, en este caso es algo que le pasó a Micaela Coel mientras estaba en el pico de su popularidad con chewing gum, o sea, fue atacada sexualmente una noche de una borrachera de drogas, no recordaba lo que le pasaba, pero a partir de ese episodio traumático, difícil, que no puedes dar a imaginar cómo configura tu cabeza, crea algo nuevo, que es esta serie que me parece algo maravilloso, I May Destroy You, por momentos me enoja muchísimo, porque son realmente insoportables en sus dinámicas, de ella y su grupo de amigos, pero al mismo tiempo creo que en su calidad ficcional, a pesar de estar basada en un episodio de la vida real, que no podés evitar pensarlo, está la potencia, todas las vueltas creativas que tiene. Además de la banda de sonido que lo rompe, hay algo que me parece que es una migui de las cosas que más me buscaron de la serie, y es básicamente que cuenta desde un montón de enfoques, un montón de temas muy pertinentes hoy, como decías vos, qué es una tarea sexual, qué es una violación, qué es el consentimiento, etcétera, y lo hace, te diría, sin poner en boca de los personajes discursos políticos, o sea, discursos políticos porque yo estoy muy de acuerdo, pero que en la ficción me caen muy mal, digo, hay series muy torpes, hay series, justo estoy viendo otra serie que me parece que comete todos esos errores y no me gusta por eso, y en este caso, el hecho, las decisiones políticas de Micaela pasan por la acción, no es un personaje que está reflexionando en voz alta, hablando de la opresión del patriarcado, te lo muestra, no lo dice, y eso me parece que está bueno porque es una manera muy propia de la ficción, que al final de cuentas es lo que estamos viendo, de contarte todas las contradicciones y todos los conflictos morales y éticos que puede tener esto, ¿no? no es que el personaje de ella esté analizando como si fuera Judith Butler las situaciones que vive, ¿se entiende? Sí, tal cual, me parece repotente y eso lo dijiste mucho mejor de lo que yo lo insinué, ¿no? O sea, apela a recursos como mostrar, no contés o no lo digas lo que está pasando e incluso esos discursos que son en los primeros capítulos de la jauría y me parece que de eso estás hablando. Sí, estoy hablando de la jauría que no me está gustando nada. Pero hay algo de la jauría que conecta directamente con esto de lo enunciado, ¿no? De lo enunciado los personajes diciendo lo que piensan y siendo lo que van a hacer y posicionándose todo el tiempo desde el discurso que es muy pobre, coincidimos en eso salvo algunas excepciones. Lo que está bueno de I May Destroy You es que están parodiados. O sea, justamente cuando ella está brotada y cuando nada más desde su fase pública no contamos esto. Ella es una tuitera muy famosa que escribió primero un libro y está justamente con su segundo libro, ahí arranca la serie. En sus peores momentos es cuando le salen esos parlamentos ridículos que nada, que no sumen en nada la narración, por más de que también coincido en que creo en lo mismo, ¿no? Pero no necesito decirlo a viva vos todo el tiempo. Totalmente, estamos hablando de ficciones, no le pedimos a las ficciones lo que le pedimos a los discursos activistas y tampoco a una ficción que es activista. Eso es una de las cosas que más me gusta de May Destroy You. También tiene humor y puede mirar con humor un montón de temas y también tiene algo que me gusta mucho que es que a la par de que te está hablando de algo tan jodido como el abuso sexual, también te está hablando del deseo, ¿no? Los personajes desean, tienen relaciones sexuales, tienen sexo, usan Tinder, van las dos cosas de la mano y eso me parece que complejiza un poco todas las ficciones del Me Too que venimos viendo, ¿no? En las cuales el sexo es algo normalmente malo y oscuro y las escenas de sexo son solo escenas de abuso. Acá conviven las dos cosas, se entremezclan, se complejiza eso y los personajes les van cayendo las fichas a medida que experimentan un montón de cosas, no son personajes que la tengan reclara desde que comienza la serie, eso también me encantó. Eso está bueno y como decimos siempre, está la historia A, está la historia B, ¿no? Hay una historia A que es el claro ataque sexual, o sea, todo indica que efectivamente hubo un ataque sexual más allá de que no lo, al menos hasta el capítulo once y medio que vi, la mitad del once no se explicita ella se denuncia, hace la denuncia judicial que me parece como muy valioso y la historia B es como se va replicando esa cultura del abuso, ¿no? No solamente a través de lo que a ella le pasa porque le pasan otras cosas vinculadas sino a lo que les pasa a sus amigos, ¿no? Que también es una historia muy potente que es lo que diversifica si me permite el término la idea de que es un ataque que es un abuso y que no. Sí, totalmente. ¿Sabes qué me gusta mucho también de la serie? Que me parece que ella en esta serie en particular se asume, o sea, toma la batuta de la pregunta que le hacen siempre, si la han hecho a Lina Dunham se lo hicieron a otras creadoras que es si se consideran la voz de una generación. Creo que por lo menos en la serie en clave de ficción, sí, ella se considera la voz de una generación, el personaje de ficción, ¿no? Por supuesto, se presenta así, hay incluso una serie de alegatos que sí son discursivos sobre la generación milenial o la gente de la edad de ella que tiene que ver también con esto de el uso de las redes, la necesidad de mostrarse, por qué mostrarse, no pedir disculpas por hacerlo, me parece que también hay, no te digo un manifiesto, pero hay como se planta en un lugar, se pone frente a una especie de auditorio imaginario que pertenece a otra generación para decir algunas cosas y también me encanta cómo se ríe de, qué sé yo, viste, de todos aquellos que subestiman a las personas que creativamente surgen en las redes, esa escena que tiene con el novio que es un estudiante de Oxford, que es un gran escritor y gran literato, que el tipo no puede creer que ella tenga éxito siendo una tuitera, eso también me parece que es una mirada súper aguda con mucho humor y súper ideológica también, a la hora de plantar ciertas banderas generacionales y de pertenencia, eso me encantó. Tal cual, tal cual, hay también una historia ahí con cómo se construye su fama, la oportunidad que es la sorpresa de este tipo que supuestamente la viene a ayudar a escribir su segundo libro, el primero es una recopilación de sus tweets, solo así, y es eso, las dinámicas no solo de poder, sino las dinámicas de consagración por las cuales no pide perdón el personaje que me parece genial. A mí, otra cuestión que me sumó y que me gustó en términos concretos y que me hizo acordar mucho a Shameless es esta cuestión de cierto realismo, ¿no? Que si bien es un realismo construido y esto lo voy a explicar porque en realidad las bases para dar cuenta de algo realista están dadas por criterios de diferenciación con la construcción de unos mundos perfectos como podría ser en el extremo, más extremo el de Friends, ¿no? Como decís, cómo esos pibes pueden pagar ese departamento, ¿viste? Y en este caso no es un realismo a lo sin argentino, sino que es un realismo construido por diferenciación a otras comedias porque creo que I May Destroy You también es una comedia. Sí, sin duda. Y no es un Londres hiperglamoroso, es el este de Londres, hay carencias materiales, hay problemas económicos y eso está expuesto, hay un tema con la guita también que no está subrayado pero que la hace real, esa sería, tiene un efecto de realidad que es importante y que no está en fleabag, volviendo al principio. no, no está en fleabag pero ¿sabes en dónde está que me haces acordar mientras te escucho? En Girls, en Girls, digo, y también asocio también a esto, Girls, que era una serie que también era una comedia y que también hablaba de una generación y de temas del sexo y las relaciones, Girls tenía eso súper potente, o sea, el parar la olla, el ser parte de una generación precarizada, el no tener un mango, el vivir en la parte de apartamentos compartidos de la ciudad, me hace acordar un poco a ese planteo de la realidad cruda en términos del día a día, de que hay cosas que preocupan. Y hay un textual de la serie que lo explicita de una manera burda pero potente que en un momento ella dice, el personaje, que la causa feminista nunca había sido un tema en su vida porque había estado muy ocupada siendo negra y pobre. Obviamente dice black y no negra porque la end world no se dice pero está ahí y es importante más allá de que Micaela ha dicho que no es una serie sobre justamente no es una serie que aborde el tema racial sin embargo creo que por una cuestión contextual y esta cuestión que mencionábamos al principio de cómo ella toma el control total de la serie se resuena fuerte con lo que está pasando ahora en Estados Unidos y en otros países con el asesinato de Floyd de George Floyd el Life Black Matters y otros temas que ponen en jaque a la industria ¿no? Así bueno cuán importantes son los negros en lo que estamos contando y se está resignificando todo a veces de manera medio burda Sí, a mí lo que me parece que señalas también tiene que ver con que no está tematizado lo racial pero forma parte naturalmente del relato porque la mayoría de los personajes son personas negras que viven en Inglaterra y hay un montón de chistes o de guiños sobre eso ¿no? Hay un montón de chistes de guiños y es una de las pocas producciones que nosotros de este lado del mundo vemos en la cual no hay uno o dos personajes negros para cumplir con el cupo sino básicamente está narrado desde su propia perspectiva la mayoría lo son bueno no quiero contar escenas que me parecen geniales atravesadas por el tema racial porque no quiero hacer spoiler de ninguna cosa del serie pero está todo el tiempo ahí de una manera muy natural muy fresca muy divertida y muy cargada de ideología también aún cuando es eso divertida y súper amena tampoco está en grandes consignas igual que el tema de género eso es lo que me gusta de la serie no hay grandes consignas se muestra y si se dice se dicen con la naturalidad con la que hablan las personas a las cuales las atraviesan estos temas y no están leyéndolo de una nota eso me encantó está bueno eso y también por suerte no hay ningún white saber no hay como en Green Book no hay ningún Salvador Blanco que viene justamente a salvar o a rescatarla el eje el último eje al menos que había apuntado como importante es el de la amistad el trío este trío las dos chicas y el chico tiene una una dinámica que también es muy realista son compañeros de secundario se bancan pero también tienen miles de disputas entre ellos y me parece muy interesante este personaje que se suma que es el compañero de cuarto el rumi no me acuerdo quién es el actor que es muy bueno no me acuerdo tampoco pero es reconocido yo me voy a acordar tiene un rol ahí como importantísimo ¿no? distante o sea algo que a nosotras como argentinas o esta cuestión que se cree de lo latino nos cuesta por ahí asumir porque no son amigos pero es muy firme en su acompañamiento ¿no? hay una lealtad que tiene que ver con el hecho de que comparten cuarto o comparten casa y de repente bueno la relación evoluciona eso eso me parece un detalle interesante ¿no? más allá del trío y la valoración de la amistad y hay algo más que tiene que ver con una mirada que me parece algo conservadora una calificación así como una serie radical ¿viste? o capaz que es algo para título puede ser para la BBC puede ser para cierto público pero nada ya vimos Girls y vos la mencionabas o sea tiene mucho de Girls no le veo ese rasgo radical no pero nada del magnetismo absoluto que tiene ella lo mismo me pasó quiero ver quiero verla más en pantalla o sea es imposible sacarte de la cabeza el rostro de Micaela Coyle haga lo que haga sí es magnética creo que es la palabra precisa tal cual a mí lo para cerrar por lo menos de mi parte nada coincidimos otra vez creo que las dos recomendamos pervorosamente I May Destroy You por todas estas cosas y básicamente para mí el gran hallazgo no es solo descubrir a Micaela y empezar a seguir su carrera de manera media obsesiva como dice estos últimos días sino también el hallazgo del tono estuvo en Girls que era otro estilo pero el hallazgo del tono para contar esto si alguien viene y dice che es una serie sobre el abuso sexual nunca te vas a imaginar que la serie se cuenta de la manera de la que se cuenta y me parece que eso es muy singular es lo que la hace tan diferente a todas las otras cosas que hemos visto este año y bueno y tiene que ver con la voz de la misma Micaela su voz está en su escritura en su manera de actuar en su manera de dirigir es esa mirada y esa voz puesta ahí con un tema súper incómodo del cual se hace cargo y lo cuenta a su manera sin caer en ningún lugar común escribió 191 borradores del piloto creo que eso habla muy bien de ella para nosotros que también escribimos otras cosas pero bueno ahí está el peso del compromiso con una historia y con contar buenas historias y hacer otras otras narrativas que son posibles en este tiempo en el cual te parece que faltan cosas a mí creo que nos estamos quedando sin nada para ver y me desespera esperemos que surja algo más cerramos acá los invitamos entonces gracias por escucharnos por llegar hasta acá a escuchar este y otros capítulos de temporada alta y de los otros podcasts que hacen los chicos en Parque Podcast en Spotify también y nos vemos de próxima chau